¡Ay, Caruso! ¡Caruso, mi amor! Tu mami va a ser una superstar. Y va a ganar muy fácil. Muy fácil. Mi amor, tenemos que hablar. ¿De qué, ma? Quiero saber qué fue exactamente lo que le hiciste a esa chica. Ay, mamá, ¿podrías cambiar de tema, por favor? Es una tontería, además. No, 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 no fue una tontería. A Rodrigo le molestó, mi hijita. Y yo no quiero tener problemas con él. Yo necesito saber por qué la madre de esta niña, que, por cierto, que fea está, se está quedando en la casa de Rodrigo porque es su amiga y yo no quiero problemas. A ver, a ver, one moment, please. ¿Se está quedando con él? Pues sí, se está quedando en su casa. Mamá, se está quedando en su casa y... ¿Me das permiso? ¿No te molesta? Bueno, pues sí, molestarme sí me molesta, pero ¿por qué voy a hacer? ¡Qué culme saliste, ma! O sea, conociéndote, nunca me hubiera imaginado que estuvieras tan tranquila con una cosa así. Yo en tu lugar no estaría tan tranquila, ¿eh? ¿Por? O sea, ¿cómo por, ma? Piensa, Rodrigo es un hombre muy guapo, con una mujer en su casa, los dos solos en la noche. ¡Oh, my God! Ay, Karu, Karu, ¿de dónde habrá salido tan linda tu mamá? Porque de tu abuela no creo, ¿eh? Ay, pero me tienes a mi... ¡Ay, impacted! ¡Ah!